toda la referencia posible bien, comenzamos aquí, ya se ha grabado también comienzo la grabación en el Teams listo, ahí está bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento solamente hemos creado en la carpeta app justamente en la subcarpeta http, ustedes encontrarán una subcarpeta de nuevo, válgase la redundancia llamada test, perdón controllers y dentro de ella test controller, sale, cuando lo abrimos vamos a encontrar esto, es lo que hemos hecho hasta el momento en la función index es cargar un archivo llamado index de la carpeta test, sale y bueno, por aquí puse habíamos colocado un código que lo que hacía era cargar cosas a la vista sale, pero bueno, ya lo hemos ido complementando hasta tener algo más elaborado después tenemos la función create y recuerden que comentábamos que en la función create habla acerca de aquella función del CRUD que se llama crear entonces para que no nos perdamos en el código fuente ni en las rutas que eso de las rutas también es un detalle hay que aprender a dominarlo aquí en Laravel porque este nos puede dar dolores de cabeza y puede ser que si no lo organizamos como debe ser pues no vamos a salir de ese de ese asunto bien la siguiente función es la de store y según lo que habíamos visto que la función store lo que hace es crear un nuevo recurso en el almacenamiento en este caso tendría que funcionar con la base de datos pero todavía no estamos trabajando con base de datos estamos viendo archivos sale este así lo marca la unidad 1 y unidad 2 obviamente pues vamos a a comenzar a trabajar con las bases de datos después la función show que se activará cuando se dé clic en en view o en show de un elemento de la base de datos la función edit que sirve para abrir el formulario de edición de de un registro en específico o sea el que se ha seleccionado y la función update estos dos van juntos sale abres el formulario y cuando le das en guardar cambios pues se tiene que actualizar la información que tienes en la base de datos después viene la función destroy la función destroy lo que hace así como su nombre lo dice es destruir el registro que está seleccionado y bueno aquí tenemos otras dos funciones que estas ya no las explicamos en la sesión pasada pero se les queda a ustedes de tarea la de download file que lo que va a hacer o lo que ustedes ya están haciendo o mejor dicho algunos de ustedes ya hicieron porque me mostraron ahí el resultado y está genial es descargar el archivo de texto sale por ahí una persona me mostró un video genial quedó muy bien y bueno así es como debería funcionar y no se lleva muchas líneas de código incluso en el video anterior ahí se pueden ver en los primeros segundos de la grabación en las cuatro líneas de código sale bueno bienvenido otoño por ahí desactiva tu micrófono porfa para que no se escuche el ruido y después tenemos la función zip esta todavía no la trabajamos pero esta habla acerca de o trata acerca de comprimir y descomprimir archivos con la función zip del php sale php es un lenguaje muy versátil con el que podemos trabajar prácticamente muchas cosas a nivel de web si es es digamos de los más indicados para trabajar en la parte web y ya tiene muchísimos años de hecho actualmente ya se está migrando a la versión 8 todavía está en versión beta pero este se pretende que ya en los próximos meses o puede ser el próximo año porque a veces dicen que va a salir por ejemplo en tres meses y sale hasta uno o dos años después pues están incorporando nuevas funciones ya de forma nativa la orientación a objetos que es algo que no no se soportaba por eso es que se implementan los los frameworks porque a través de los frameworks haces la actividad del ORM que es el el mapeo de objetos relacionales sale y bueno eso es a grandes rasgos lo que hemos trabajado obviamente con sus respectivas vistas aquí en la carpeta resource views en la carpeta tests y aquí tenemos esos archivos ahora que es lo que vamos a trabajar en este momento bien vamos a trabajar con algo que se llama csv voy a abrir una nueva ventana del navegador y en esta ventana pues vamos a buscar el tema del csv el csv es un archivo de texto separado por comas sale o valores separados por comas según santa wikipedia y entonces cada una de estas comas va a representar el límite que hay entre un campo y otro si lo vemos de esa manera sale y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que es lo que vamos a hacer nosotros pues vamos a cargar un archivo csv al php y lo vamos a leer allí primero en las primeras o si en los ejercicios primeros vamos a a leer el archivo y se va a ver algo así sale vamos a encontrar allí un array o sea un arreglo de todos los valores que carguemos al navegador y se van a mostrar en pantalla después vamos a ver una optimización del código y finalmente ese archivo que carguemos a través del navegador pues se mostrará de una forma tabulada que eso es lo que necesitamos al final sale este bueno ok claro que si eric de hecho la clase se está grabando aquí en el en el teams y también de forma local va para que no nos perdamos ahí algunos detalles y bueno este a ver a ver aquí está miren se está grabando ok esto es un archivo separado por comas o valores separados por comas y pues realmente son de los archivos más utilizados en los sistemas de información para importar o exportar datos por ejemplo supongan que están obteniendo datos de un de los sensores de temperatura de presión o todo eso que tiene que ver con las asignaturas del ingeniero yacer pues en algún momento de esos ustedes tendrán que utilizar un archivo de valores separados por comas para almacenar esa información y sería interesante que aprendan a utilizarlo ya que cuando tengan que hacer alguna práctica de él y tengan que almacenar datos pues lo hagan de forma correcta obviamente también vamos a aprender a almacenar los datos directamente hasta la base de datos y a vaciar los datos de un csv directo hasta la base de datos también o sea todo lo que estamos viendo de archivos es por una razón porque después los vamos a implementar en la parte de las bases de datos y bueno entonces comencemos vamos a comenzar con algo muy sencillo aquí en el archivo testcontroller en el que hemos estado trabajando vamos a agregar una nueva función la vamos a agregar hasta el final o al principio donde ustedes quieran realmente no no importa donde lo coloquen sale de preferencia que sea al final para que lleven un seguimiento de lo que están haciendo y como si trabajáramos en java recuerden que aquí las funciones son reconocidas como métodos entonces public function y vamos a colocar aquí leer csv ah pero estamos en inglés ¿verdad? read csv sale ahora vamos a abrir cerrar paréntesis abrimos y cerramos llaves y vamos a retornar una vista return view y la vista que retornaremos está en la carpeta test y se va a llamar read csv sale así tenemos ese archivo no lo tenemos entonces voy a copiarme este nombre y lo voy a poner aquí en la carpeta de test aquí justamente clic derecho new file y una vez que estamos ahí en new file o nuevo archivo entonces pego el nombre punto blade punto php recuerden que como estamos trabajando con laravel debemos utilizar la instrucción de blade punto php ya que eso mejorará nuestro trabajo o lo hará más rápido después ahorita como que todavía no se ven los beneficios porque no estamos trabajando con plantillas no estamos heredando pero en los próximos temas es lo que haremos y verán que si se llevaban por ejemplo tres horas programando algo se van a llevar dos horas o una hora y media porque ya no necesitan estar haciendo toda la estructura por archivo sino que de un solo archivo maestro pues se van a rescatar todas todas aquellas estructuras ok bueno ahora este que es lo que hay que hacer después de dar de alta la función o sea creamos la función en el controlador creamos la vista voy a poner aquí un h1 voy a poner este estamos aquí voy a poner leer csv sale nada más para saber que estoy ahí y entonces lo que sigue es dar de alta nuestra ruta nos vamos a la carpeta routes archivo web punto php y entonces voy a darla de alta así es como tenemos la estructura no sé a lo mejor esto ustedes lo tienen abajo yo lo tengo aquí y como estamos hablando de una ruta que no está dentro del resource controller o sea es una función extra en read csv no va a estar dentro de las digamos de las funciones básicas las funciones básicas son create store index cuál es el otro el de show edit update destroy y tenemos otros dos que son download file y zip pero estos no van dentro de la estructura de un resource controller ni tampoco read csv entonces qué es lo que sigue lo que sigue es crearnos una ruta personalizada y entonces nos vamos aquí al archivo web.php y aquí vamos a anotar algo si ponemos la ruta hasta el final si ustedes la quieren poner adelante va a suceder algo y hay una forma de arreglarlo aquí las rutas tienen son de prácticamente de este de varios tipos no son solo get porque hay unas rutas que nos proporcionan datos o sea si vamos a obtener un dato es un get si vamos a mostrar información o vamos a enviar hacia otro método es un post o sea tenemos que ver cuáles son aquellos verbos http que vamos a utilizar aquí y los vamos a ir aprendiendo poco a poco entonces para esta primera ruta que vamos a crear de forma personalizada es una ruta de tipo get algo importante aquí jóvenes es tomar el controlador o sea en la parte superior si estoy trabajando con el controlador test control pues tengo que jalar esa estructura desde su ruta principal y aquí es en donde voy a crear mi ruta personalizada mi ruta personalizada tiene que ir a la carpeta tests aquí está test y luego un archivo que se llama read csv.blade.php entonces pongo tests voy a poner una diagonal al principio read csv y ya sale ya no le agrego el .blade.php porque cuando estamos llamándolas lo que necesitamos es meter el nombre de la función y de la vista en este caso estamos metiendo el nombre de la pues de la vista sale después vamos a poner una coma y vamos a seguir la misma estructura que está aquí pero ya no es necesario poner el app http controllers porque ya lo estamos colocando en la parte superior que lo único que vamos a hacer pues copiamos el nombre del controlador que es test controller lo ponemos dentro de un par de corchetes porque estamos indicando que se trata de un arreglo y le agregamos la palabra class y ahora vamos a separar esto y vamos a poner el nombre de la función aquí va el nombre de la función la función se llama read csv vamos a copiarlo seleccionamos clic derecho copiar pasamos al archivo web .php y lo pegamos aquí y después le vamos a asignar un nombre para que sirve ese nombre el nombre que le asignemos sirve para que cuando estemos trabajando con las rutas desde los archivos index o los botones si ustedes lo quieren ver así pues no cueste digamos este aprendernos los nombres de las rutas y por ejemplo si decimos ese se llama leer csv pues nada más le colocamos read csv o leer csv aquí en mi caso voy a poner todo que sería test read csv y lo voy a dejar así en minúsculas read csv y bueno aquí también vamos a modificar esto quedaría así sale vamos a guardar los cambios y si ustedes verifican ya está mostrando un error veamos que es lo que pasa si lo ponemos en la parte superior vamos a cortarlo y lo pegamos aquí antes de las de todas las rutas esa sería la primera ruta y bueno porque tiene que ser la primera ruta jóvenes tiene que ser la primera ruta porque es una ruta personalizada si estuviéramos hablando por ejemplo de una ruta que es de tipo este resource controller pues no tendríamos ningún problema y aquí nos falta un parámetro que se llama name sale entonces vamos a lanzar la aplicación sale con un php artisan serve y ahora voy a entrar a esta ruta a la que se llama test read csv copio voy aquí a mi navegador pongo un localhost 2.8000 y después le pego la ruta y entonces si todo hubiera ido bien ahí debería estar correcto voy a checar que lo que está sucediendo aquí tengo el test read csv voy a poner este otra vez el nombre en minúsculas vamos a actualizar y listo ya estoy ingresando a la vista correspondiente de la lectura del archivo csv no aparece nada hasta este momento porque pues no hemos agregado nada o sea es un archivo vacío lo que vamos a hacer enseguida es jalar el archivo csv a través de una ruta estática así como lo hacemos en los primeros ejercicios y conforme vayamos avanzando de nivel de complejidad pues podemos llegar a implementar un formulario para cargarlo bien pues vamos a checar el código bien una vez que hayamos modificado esos tres archivos lo que sigue es pues tomar un archivo en excel que tengamos por ahí en mi caso como estoy utilizando linux las extensiones por defecto son en ods para las hojas de cálculo si estamos trabajando con excel de microsoft pues igual funciona es una extensión .xlsx en las últimas versiones que es lo que vamos a hacer en este momento como vamos a tomar un archivo ya existente de csv lo que vamos a hacer es leer primero el contenido del archivo o sea ver que tenga o esté estructurado sale bueno hay que darle aquí unos ahí está sale todos estos datos que ustedes tienen aquí son resultados por ahí de una encuesta que se realizó sale este no tiene nombre simplemente tiene los resultados si ustedes quieren ver de qué tipo de aprendizaje son pues pueden verificar por acá sale bueno ese no es el punto el punto aquí es convertir el este archivo que tenemos en ods o sea en hoja de cálculo libre a un archivo que sea de tipo csv entonces una vez teniendo el archivo vamos a darle clic en guardar como y una vez que estemos ahí en guardar como entonces vamos a cambiarle el nombre porque este es un nombre muy largo en mi caso le voy a colocar aquí alumnos sale y aquí en el formato voy a elegir la extensión punto csv que está por aquí que se llama text csv sale listo ya está lo voy a guardar aquí en el escritorio para que pueda yo entrar más rápido al archivo y le doy en guardar le doy clic aquí donde dice usar este el formato de textos csv y ahora me pregunta que qué tipo de de colación o de conjunto de caracteres voy a elegir pues dejo el utf8 para que me reconozca acentos y otras cosas el campo delimitador una coma esa se queda así también lo pueden cambiar por punto y coma o tab pero de preferencia el que viene por defecto sale y ya si ustedes eligen por ejemplo punto y coma lo que tendremos que hacer es que en el código fuente vamos a modificar el el carácter delimitador sale y aquí tenemos algo que se llama cadena delimitadora esa cadena delimitadora nos sirve para mostrar un campo y después otro sale bueno entonces este aquí ya no marcamos nada lo dejamos así por defecto así como está bueno este estaba marcado y le damos clic en ok parece ser que no sucedió nada y este es el contenido de este archivo sale o sea simplemente lo volvimos a guardar y ya se quedó como archivos sv lo abrimos para verificar su contenido si aquí me pide este algunos datos para apertura lo dejo así le doy clic en ok solo es para verificar y aquí está si este es el archivo csv eso quiere decir que se ha convertido correctamente o sea nada más cambiamos el formato ahora que voy a hacer este archivo que está aquí voy a leerlo a través del php entonces lo primero que necesito es verificar la ruta me voy aquí a al archivo clic derecho propiedades y me doy cuenta que está en el escritorio home usrx escritorio aquí va a tener el nombre de usuario de ustedes estamos hablando por ejemplo de ariadna entonces ahí debería decir ariadna si es que ese es su nombre de usuario copio toda esta ruta y obviamente el nombre del archivo cierro esto minimizo esa ventanita y ahora lo que voy a hacer es ir al archivo que se llama raid csv.blade.php ¿sale? aquí tengo el título de leer CSV pero pues al tratarse de un archivo PHP voy a abrir la etiqueta de PHP ¿sale? ahora ¿qué es lo que necesito? necesito primero pues mostrar toda la información que tiene ese archivo CSV y voy a poner un if o sea ¿para qué? para que yo pueda verificar si es que ahora sí todos los encabezados del archivo corresponden a columnas ¿sale? entonces aquí vamos a hacer lo siguiente un if o sea si el encabezado del archivo abierto fopen es archivo abierto ¿en dónde tenemos ese archivo abierto? pues en la ruta que le vamos a especificar ¿sale? recuerden que yo ahí lo tengo si verifico aquí mi archivo se llama alumnos.csv voy a colocar acá alumnos.csv ¿va? si es si ese archivo existe voy a ponerlo en modo de lectura con una r o sea r de read y bueno vamos a ver verificar que esto sea falso entonces lo hacemos de esta manera o sea que sea diferente de falso si es falso ¿qué quiere decir? que es verdadero no es lo contrario este perdón si no es falso entonces es verdadero disculpen ahí la terminología vamos a crear una variable para recorrer este los registros que va a tener este archivo ahí aquí lo podríamos llamar como número de columnas número lo que ustedes quieran ¿va? y después a través de una instrucción while pues vamos a a este a recorrer todo ese ese archivo ¿vale? entonces vamos a quitar esto y bueno ¿qué es lo que necesitamos por acá? vamos a crearnos una variable que se llame datos ¿vale? aquí las variables en php se definen a través de de un signo de dólar y después el nombre de de la variable y bueno ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? en esa variable llamada data vamos a a este a obtener todo lo que tenga el archivo con la función get csv de hecho ya vienen ahí en la documentación del Visual Studio Code cuando ustedes pongan fget pues va va a aparecer todas las coincidencias ¿vale? necesitamos un get csv y les pide el handle ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? una vez que tengamos eso pues tomamos el handle esto y tiene un límite también por ejemplo ¿cuántos encabezados pueden mostrar? ustedes van a encontrar ahí en las documentaciones aquí dice es un una longitud en entero que debe ser igual a cero o superior aquí voy a poner como máximo no sé mil mil encabezados o sea mil cabeceras de de columna y después el separador el separador si se acuerdan ahorita que estamos checando la estructura del archivo me decía que le iba a poner una coma como carácter este base ¿sale? y después pues vamos a a verificarlo si existen las columnas o no existen ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a crear otra variable que nos permitirá ya leer el contenido ¿sale? ese contenido pues va a tener que ser este imprimido después y también si queremos por ejemplo otro dato por ejemplo el conteo de todos los registros lo podemos hacer entonces voy a poner aquí una C para la variable de conteo ¿sale? voy a poner una función que se llama count y en count ¿qué es lo que va a contar? va a contar todas las líneas que tiene el archivo ahora mientras esté mientras esté encontrando las digamos las cabeceras y esté contando también la cantidad de de datos o mejor dicho de de este de filas y columnas que que habrá en el archivo pues vamos a recorrer recorrer todas esas este filas y columnas a través de un for ¿sale? recuerden cómo funciona un for tenemos un inicio tenemos un límite y un incremento entonces es lo que se va a aplicar aquí vamos a poner un inicio que es x igual a 0 luego un límite tenemos límite como el conteo de datos o sea ese sería el punto máximo entonces vamos a poner aquí este mientras o perdón para x igual a 0 x menor que este la variable c o sea el total sería como un length entonces vamos a a incrementar x de uno en uno en cada ciclo ¿sale? y bueno una vez que tengamos eso pues vamos a implementar otro este otra variable aquí la vamos a a poner como un sv array que nos va a mostrar ya la información de todo lo que necesitamos este va a ser un array multidimensional así como ustedes ya lo vieron en la asignatura pasada hay arreglos unidimensionales por ejemplo aquellos que solamente guardan una lista de números aquellos que guardan por ejemplo una lista de palabras o mejor dicho conjunto de palabras porque si es una lista ya no es un arreglo y también están los multidimensionales estos ya son este arreglos multidimensionales que son de de 2x4 de 4x6 no sé de la dimensión que sea pero si estamos hablando de un archivo CSV que tiene la estructura de una tabla pues se hace más grande entonces aquí vamos a poner nn que es la variable inicial sale de la posición 0 y después vamos a poner la última posición que es la posición este x o sea hasta donde va a llegar de acuerdo al recorrido y recuerden que tenemos una variable data esa es la que va a ir contabilizando cuantos este encabezados o datos tenemos allí y entonces perdón aquí sería si tenemos data aquí y data va a recorrer ese archivo a través de la variable x entonces es x lo que necesitamos acá bueno punto y coma y después que es lo que necesitamos una vez que abrimos el archivo para leerlo que tenemos que hacer pues tenemos que cerrarlo entonces ponemos aquí un fclose sale y ese fclose va a hacer referencia al archivo este es el archivo que se está abriendo entonces es un la variable handle y ahora y ahora que más nos falta ok estamos recorriendo el archivo con la variable x hasta límite c o sea hasta el total de todos los registros que tenga pero que es lo que tenemos que hacer en cada iteración recuerden que tenemos un while necesitamos un contador ese contador tiene que subir entonces aquí vamos a colocar el incremento de nn o sea de la primera celda que tenemos ahí y bueno ahí quedó y ahora que nos falta jóvenes pues necesitamos una vez de haber realizado el proceso pues mostrar el resultado con un print un printr que está por aquí recuerden que este es un método y que es lo que vamos a imprimir pues vamos a imprimir todo lo que hayamos obtenido en este csv array sale vamos a copiarlo lo pegamos aquí y listo ahora que es lo que sigue pues tenemos que ejecutar esa ruta que sería esta sale y bien que es lo que encontramos aquí pues un array este es un array que va desde la posición inicial o sea de la primera celda hasta la última de nuestro archivo va y ya podemos ver todos los datos ahora cuál es el detalle jóvenes tenemos que hacer que este esta información que esté aquí o que está aquí sea elegible para el usuario porque para nosotros como programadores incluyéndolos a ustedes y todos los que están iniciando en esto en algún momento si no es que ya podemos leer esta información y sabemos que esto es un array y que a través de no sé algunos métodos o funciones podemos convertirlo a tablitas o a gráficas ¿sale? así como ven esto se puede convertir a gráficas lo vamos a ver más adelante pero bueno hasta el momento ya hemos realizado la lectura esto es lo que sale a partir del código fuente que tenemos aquí y Gracias por ver el video.